La Consejería de Educación invertirá más de 14,7 millones de euros para la adquisición, entrega e instalación de equipamientos educativos en los centros escolares públicos de cara al próximo curso 2018-2019. Se atenderán las necesidades de mobiliario de 353 centros derivadas de los incrementos de escolarización, hecho que supondrá una inversión de más de un millón 200 mil euros. Además, 805 centros recibirán nuevo equipamiento por finalización de obras y por actuaciones de reposición con una inversión prevista de algo más de 4 millones. Y se destinará un presupuesto de más de 804 mil euros a la compra de equipamiento para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.